Yo soy junino de alma y corazón, yo sé querer y soy cariñoso Solo a veces yo me pongo a llorar, cuando engaña mi corazoncito Pero desde el cielo ha querido permitir que sus familiares directos estén aquí Este primer encuentro va a ser la región porque su música nos acompañará toda una vida ¿Quién no ha cantado? ¿Quién no ha celebrado con el Gran Picaflor de los Ángeles? Y uno de sus familiares está con nosotros y les va a saludar Y palmas para la representación de Gran Picaflor de los Ángeles que nos descanse Y a la familia de los Ángeles que estén lejos Adelante mamita Muy buenas noches Primeramente agradecer a todos por estar nuevamente después de muchos años en esta tierra hermosa De grandes amigos, grandes personas, unidades, alegres Muchísimas gracias, claramente, por reconocer el gran trabajo de mi padre Un grito de la verdad de todos los años, el gran Picaflor de los Ángeles Él ha dejado un legado maravilloso Él perdió, él luchó, él hizo su vida por nuestra música en línea No le puso honesto Algo de mi papá, la Picaflor se creó la voz para entender la realidad de su música Y bueno, la Picaflor sigue en su trayectoria Porque ya que han durado muchos años Pero él sigue cantando Sigue en el mando de su música Traspasando las monteras Y no hay ningún artista pionero Como representación en su territorio No tiene el tema de la historia de los Ángeles Y yo creo que todos los amigos los recordamos Y vamos a seguir recordando Porque es el índice mortal A través de sus canciones A través de ese legado maravilloso Yo soy la sensualista del gran Picaflor de los Ángeles Mis hermanos no han podido venir Yo soy la representante Y les llevaré en el corazón de verdad todo este cariño Gracias, mi hermano A mí que me hizo algo Muchísimas gracias por reconocer el trabajo de mi padre Muchísimas gracias en el corazón Yo les lo llevaré Y yo sigo Con un legado maravilloso de mi padre Para defender a nuestra campista Y para apoyar En gran programa de traducción Y van a tener mucho recuerdo Porque acá en el mandario Que tuvo un programa En tal de los japoneses Y miles de provincias de la Sanidad Lo regalamos Muchísimas gracias De todo corazón Yo soy junino de alma y corazón Yo sé querer y soy cariñoso Solo a veces yo me pongo a llorar Cuando engaña mi corazoncito Yo soy junino de alma y corazón Yo sé querer y soy cariñoso Solo a veces yo me pongo a llorar Cuando engaña mi corazoncito Así se ama corazón junino Pero eso sí Yo soy enemigo De los que son engañadorcito No aguanto yo Esa sudadita Por tu querer volveré tan pronto Te prometo Te prometo Nunca podré olvidarme de ti Mi junino Yo soy junino de alma y corazón Yo sé querer y soy cariñoso Solo a veces yo Solo a veces yo me pongo a llorar Cuando engaña mi corazoncito Así se ama corazón junino Así se ama corazón junino Esa sudadita Por tu querer volveré tan pronto Te prometo Te prometo Te prometo Nunca podré olvidarme de ti Mi junino No 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 Gracias.